Bien, la serie o este tema de hoy es acerca de la presencia del Señor, en el libro de Génesis 28 versículo 12 hablamos acerca de un texto de dos hijos que tuvo Isaac, eran gemelos, el mayor se llamó Esaú, el menor se llamó Jacob Aunque eran gemelos la diferencia era por horas en el parto, sin embargo vemos como Dios se manifestó en la vida de Jacob y que fue lo que ocurrió con Jacob, aquí lo tenemos en Génesis capítulo 28 versículo 12 dice así Esa noche tuvo un sueño, en ese sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios Se imagina que impactante lo que ocurrió en la escena de lo sobrenatural, así como hay un mundo natural hay algo que no se ve como los ángeles que son espíritus ministradores Y vamos a hablar de esto pero antes de hablar de este libro hablemos con el autor de este libro que es nuestro padre Padre te damos gracias por el poder de tu palabra que hoy fortalece los cimientos de nuestro corazón Y declaramos que la palabra de Dios me hace sabio, que la palabra de Dios guía mis pasos dándome el consejo correcto Pero sobre todo queremos, anhelamos tu presencia, pídale al Señor tu presencia la necesito a cada instante en mi vida Y yo declaro hoy que tu presencia bendice mi vida y yo voy a andar en obediencia para que tu presencia me dé reposo En Cristo Jesús, amén De donde provino ese movimiento tan lindo que Jacob vio en escena ángeles de Dios Si buscamos en la Biblia encontramos que este hombre por cierto era un joven Jacob obedeció a su padre Isaac y los cielos se abrieron Diga conmigo los cielos se abrieron Cuando la escritura nos habla de cielos abiertos nos está hablando de aprobación de Dios Aprobación de Dios significa que las personas que tienen cielos abiertos es porque tienen comunión con Dios y están obedeciendo al Señor La obediencia abre los cielos y aquí miremos como Dios se manifiesta a un hombre que sencillamente él obedece a su padre Si retrocedemos un poquito la lectura por favor Génesis 28 versículo 6 y versículo 7 Y dice así la lectura para comprender que no hay bendición sin causa Diga conmigo no hay bendición sin causa que trajo esa bendición La gente dice que suertudo, que lechero, que exitoso No, 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 no se trata de que cayó bien parado Se trata de que la persona hizo algo que provocó la bendición Y nosotros queremos provocar la bendición ¿Qué queremos nosotros? Provocar la bendición ¿Qué vamos a hacer? Provocar la bendición ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cómo provocar la bendición? ¿Y cuál es la bendición? La presencia del Señor La presencia del Señor trajo una visión del cielo abierto Ángeles que subían y ángeles que bajaban Y en esa escena hay un poder sobrenatural que protege, que bendice y que ayuda a nuestra vida Pero también hay un ambiente de sumo gozo y alegría ¿Por qué? Porque ahí no hay demonios ni espíritus malignos Veamos esto, Génesis 28 verso 6 y verso 7 ¿Qué fue lo que provocó? La bendición de ver cielos abiertos en un sueño Dice así Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob Y le había enviado a Padán Harán para tomar para sí mujer de ahí Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo No tomarás mujer de las hijas de Canaán Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre Y se había ido a Padán Harán ¿Qué hizo Jacob? Inmediatamente que su papá le dijo No te cases con mujeres de aquí Que son mujeres que están haciendo lo malo ante los ojos de Dios Ve a buscar a la familia de donde yo procedo En esa zona de donde yo soy originario Y ahí vas a encontrar buenas esposas ¿Qué significa eso? Cuidar la presencia de Dios No podemos a la ligera escoger O tomar decisiones que después nos vamos a lamentar ¿Qué había hecho el hermano de Jacob? Esaú había tomado mujeres que no eran adecuadas ni agradables a su padre Porque eran mujeres que habían corrompido a Esaú Y ahora Dios le está diciendo a Jacob Ve por medio de su padre le dice Obedece, haz esto Y eso fue lo que abrió la escena de la bendición ¿Por qué vino ese sueño a Jacob? ¿Qué fue lo que provocó la obediencia a la palabra de su padre? Creó un ambiente de cielos abiertos Como también la desobediencia cierra los cielos No hay cosa más tenebrosa que el desobedecer Las consecuencias son trágicas Desde Adán hasta nosotros el pecado es el mismo Puede que sea por una parte física o por una parte espiritual Como física a través de la lascivia, fornicación, el robo O en la parte espiritual la envidia, la ira Pueden ser pecados siempre pero su raíz es la desobediencia Dios le está diciendo a Jacob tienes mi aprobación Imagínese salió de su casa dejando toda la bendición de la comodidad Y se fue por obedecer La obediencia no es algo que se negocia ni se discute Es algo que tomamos suma atención Prestando todos nuestros sentidos y diciendo voy a hacerlo Me guste o no me guste Ese es el poder de la recompensa De la obediencia trae la presencia de Dios Y toda desobediencia es pecado Toda desobediencia es pecado Por lo tanto nuestro objetivo es que la prioridad de mi vida Es obedecer a Dios por encima de mis sentimientos Diga conmigo en voz alta Debo de obedecer a Dios por encima de mis sentimientos De tal manera que cuando obedezco a Dios A veces voy a tener que llorar ¿Por qué? Son decisiones radicales las que voy a tomar Pero esas decisiones radicales de obediencia a Dios Me permiten vivir en la atmósfera de su presencia Y en su presencia yo puedo encontrar plenitud de gozo La vida tiene propósitos maravillosos en la atmósfera de la presencia de Dios ¿Han visto ustedes a la orilla de la carretera cuando vamos en algún medio de transporte Una cantidad de animales carroñeros como los zopilotes Y se están comiendo el cuerpo muerto de algún animal Ese momento es una escena para recordarnos Como los demonios agarran la vida de las personas Devorando con la desobediencia y con la maldad La actitud de desobediencia hace que la vida huela mal Que los demonios tomen autoridad sobre la gente Eso no debe de ser así El ser humano nació para sentir la satisfacción de obedecer a Dios Pero tenemos que sobreponernos a esto Como lo hizo Jacob Se fue de su tierra De su lugar de comodidad Y que encontró un pedazo de tierra Polvorienta Ahí se acostó Ahí puso una piedra como almohada No era muy cómodo el lugar Pero estaba en el ambiente de obediencia a Dios Y el Espíritu de Dios se mueve con libertad donde hay obediencia La gente que obedece a Dios Tiene la aprobación y el respaldo del Señor Y aquí vemos a Jacob durmiendo Y de pronto ve ángeles que suben y bajan ¿Qué hacen los ángeles? Los ángeles crean una atmósfera del cielo en la tierra Y eso fue lo que experimentó Jacob Tres cosas Número uno presencia de Dios Número dos provisión de Dios Y número tres ¿Qué creen que Dios hizo con él? Presencia, provisión y protección Lo protegió Dios A eso le llamo las tres P del éxito Presencia, protección y provisión Y esto es lo que Si ustedes observan en la vida de una persona ¿Qué es lo que más quieren las personas? Primero la presencia de Dios Que crea un ambiente de bienestar Segundo la protección Tener una vida segura Y la provisión Que no nos falte nada Estamos completos Cuando obedecemos a Dios Y ahí está El movimiento divino Mostrando cielos abiertos De igual manera La obediencia a la palabra de Dios Crea un ambiente divino Hoy el Señor Jesús Nos está pidiendo a nosotros ¿Qué creen que nos está pidiendo el Señor Jesús? Que le obedezcamos En un principio Y encomienda Que Él Nos ha dicho Que tenemos que Llevar a cabo ¿Qué creen? ¿Cuál es esa encomienda Que el Señor nos dijo? Eso está en Mateo 28 Verso 19 Cuando tomamos esa encomienda En obediencia Y actuamos Por encima de nuestras ocupaciones Por encima de nuestro tiempo Doblegando nuestra vida Entonces el Señor Trae su presencia Y esa presencia trae Protección y provisión Eso es lo que El Señor Jesús nos pidió Así como el papá De Jacob Isaac Le pidió a su hijo Ve y haz esto ¿Qué creen que nos ha pedido Jesús A nosotros? Dice así Mateo 28 Verso 19 Ustedes vayan Y hagan más discípulos Míos ¿Qué nos pidió el Señor? Más discípulos En todos los países De la tierra Bautícenlos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El poder de Dios Se manifiesta Cuando activamos La obediencia ¿Dónde viene La provisión de Dios? Cuando nos activamos En obediencia ¿Cuándo disfrutamos De la atmósfera de Dios? Cuando estamos En obediencia Yo tengo un relato Que ocurrió Hace muchos años En Corea del Sur Desde el 1918 1920 Corea Corea Fue ocupado Por los japoneses Que violaron A las mujeres Y agarraron La nación de Corea Y maltrataron A sus habitantes En el 1945 Fueron libres Pero de inmediato Vino una guerra Nacional O una guerra civil Y dividió El país En Corea del Norte Y Corea del Sur Muchas familias Quedaron separadas Y ya nunca más Volvieron físicamente A encontrarse Pero que hicieron Aquellos hombres De Dios Que comenzaron A buscar al Señor Mujeres llenas Del Espíritu Santo Ayunaron Y oraron Y el Señor Les dijo Vayan Y cumplan La gran comisión Les encomiendo Predicar mi palabra Y esa gente A pesar De que estaban En la miseria Y en la bancarrota Económica Comenzaron A predicar El Evangelio Y apenas Comenzaron Ellos A mandar Misioneros Quizás Quizás Hasta sin Un centavo En condiciones Precarias Las mujeres En las iglesias De Corea del Sur Hacían actividades De alimento Para venderlos Y sostener Esos misioneros Ayudarles Con una ofrenda Pero que fue Lo que ocurrió Cuando habían 3000 Misioneros Coreanos Del Sur Fuera de su país Llevando el Evangelio El ingreso Per cápita Al año De los coreanos Subió a 3000 Dólares Cuando era Solamente De 1000 Pero que Impresionante Fue Que cuando llegaron A enviar Más y más Misioneros Y llegaron A la cifra De 10.000 Misioneros El ingreso Per cápita De los coreanos Al año Era de 10.000 Dólares Hoy Corea del Sur Tiene 26.500 Misioneros Por todas Las naciones Del mundo Y el ingreso Per cápita De un coreano Al año Es de 26.500 Dólares 26.500 Dólares Que nos enseña Eso hoy Que Dios No se queda Con nada Cuando le obedecemos Hay prosperidad Espiritual Y prosperidad Económica Porque las Iglesias De Corea Ahí están Muchas de las Iglesias Más grandes Del mundo Hoy Y no hablemos De los avances Económicos Porque Corea Ocupa La décima Posición De los países Más poderosos Económicamente La palabra De Dios Si la obedecemos Va a empujar Hacia la bendición Espiritual Y la prosperidad Integral Este es el tiempo Decirle al Señor Aquí estoy Señor Yo quiero hacer Tu voluntad Obedeciendo La gran comisión La gran comisión Quiero hacer Lo que tú Me has mandado Hacer Porque quiero ver La prosperidad Espiritual Y la prosperidad Integral En todas las demás En todas las demás áreas Los comisionó Jesús Y nos sigue Comisionando A nosotros Y cuántos Le van a decir Al Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Estamos dispuestos A hacer su voluntad Entonces celebremos En este día Y digámosle Señor Que tu presencia Vaya conmigo Porque voy a llevar Tu santo evangelio Las buenas noticias Las voy a llevar A la gente Dios se agradó De Jacob Miró que él estaba Durmiendo En el suelo Tenía como cabecera Una almohada Pero estaba Obedeciendo a Dios Es mejor estar Incómodo Pero en obediencia No que cómodo Y en desobediencia Dios nos está dando Una gran lección En este momento Y nos está diciendo Este es tu tiempo Para la comisión Que yo te he dado Los ángeles Ayudaron a Jesús En el trabajo De la expansión Del reino de Dios En San Juan Capítulo 1 Verso 51 Encontramos A Jesús Hablando Un secreto espiritual Que con los ojos físicos No se miraba Pero era potente El accionar de Dios A través de los ángeles ¿Qué dice San Juan Capítulo 1 Verso 51 Dice así Y agregó Les digo la verdad Todos ustedes Verán el cielo abierto Y a los ángeles De Dios Subiendo Y bajando Sobre el Hijo Del Hombre Quien es la escalera Entre el cielo Y la tierra Dios Creó un puente Celestial Divino Y en ese movimiento Hay todo un respaldo Me impacta La comisión De los ángeles Observe Que hay ángeles Que en la Biblia Dicen que son Mensajeros Ellos traen Mensajes Otros ángeles Son protectores Que guardan Nuestra vida De que Nuestra Nuestra Integridad física Vaya a ser dañada Hay ángeles Que además De ser Guerreros Y protectores O mensajeros También pueden Tocar a una persona Como el de San Juan Capítulo 5 El paralítico De Betesda Que llegaba un ángel De tiempo en tiempo Tocaba el agua Y el que primero Entraba a la fuente Entonces Era sanado Hay manifestaciones Angelicales Que tenemos que verla No tenemos que vivir Viendo demonios ¿Cómo es posible Que hay gente Que solo ve Demonios? ¿Ha visto usted Alguna película Que presenten En el cine O en esas series Que diga Los ángeles Agentes secretos Del reino De Dios Producen Las compañías De cine Ese tipo De películas Yo selecciono Las películas Y cuando digo Que selecciono Las películas Es que ahora Hay series Que se están viendo Por algunas Compañías Televisivas Y las personas Se están embotando De esos Sopilotes Malignos De esos demonios De esos pájaros Feos Se meten Cosas de demonios Y por eso No tienen paz En su corazón Observe Que las personas Ven escenas Tan terroríficas Y diabólicas Conjuros Y atrocidades De crímenes Y asesinatos De cosas diabólicas Y se quedan Como si nada Pero que es Lo que ocurre Estas personas Son víctimas De ese tipo De ambiente Nosotros No podemos Permitir Que los ambientes Diabólicos Sean parte De nuestra vida Diaria No La presencia De Dios Es un respirar De paz La presencia De Dios Es exquisita Es un deleite Para el corazón Fuimos Restaurados En Cristo Para vivir En esa Atmosfera Dice la escritura Que cuando La atmósfera De Dios Viene a nuestra vida Ocurre lo que Dios Jesús Le dice a los discípulos No se sorprendan Van a ver Ángeles Que suben Y bajan Por causa Del hijo Del hombre Quiere decir Que el que anda Agarrado De Cristo Buscando A Dios Y agradando Al Señor No agradándonos A nosotros mismos Tiene esa misma Atmósfera Atmósfera De respaldo Angelical Atmósfera De plenitud De la presencia De Dios Y hay una unción Gloriosa En la vida De esas personas Observe Que Dios Respalda A esas personas Y la gente Dice Pero como Lo lograste Y como Hiciste Para que todo Te saliera bien No Señor Esto no se trata De buena suerte Esto se trata De llevar Cargar La presencia De Dios Que significa eso Nosotros Vamos a ir Donde Dios Nos lleve O donde Dios Quiera ir Hay lugares Donde Dios No quiere Que vayamos Y por eso Hay que cuidar Sobre todas las cosas La presencia De Dios Un texto De la escritura Que nos enseña De eso Es que hoy Podemos Expulsar Espíritus Malignos Para que haya Una atmósfera De la presencia De Dios Observe Lo que ocurre Cuando hay Espíritus De insomnio El espíritu De insomnio Puede venir Por un espíritu De enfermedad Y ya voy A ver Una lista Con ustedes De cómo Ser sanado Para tener La paz La presencia De Dios En la noche Es vital Observe Lo que dice Salmos Capítulo 4 Verso 8 Sobre la presencia De Dios Cuando me acuesto Me duermo Enseguida Cosa que algunos No pueden Porque sólo Tú Mi Dios Me das Tranquilidad Que nos da Dios Tranquilidad La gente Necesita Tranquilidad Para poder Recobrar Las fuerzas Y levantarse Con energía El siguiente día Hay que dormir Plácidamente Ahora Hay algunas Enfermedades Que bloquean El descanso Por la noche Causas Del Insomnio Enfermedades Metabólicas Hormonales Neurológicas Reumatológicas Digestivas Cardiovasculares Y todas Aquellas Que pueden Interrumpir El sueño Por dolor Fibromialgia Cefaleas Cefaleas También hay Problemas De necesidad Urgente En la micción Infecciones Próstatas Problemas Renales Y la gente No puede Conciliar El sueño Pero hoy Nuestro padre Nos está enseñando Que la presencia De Dios Va a sanar A toda persona Que esté aquí Como sanó Hace unos momentos En el servicio Anterior A otras personas Que vinieron Creyendo Este es tu momento Dígale que está A tu lado Dios Es poderoso Para bendecirnos Con su presencia Dios es poderoso Para bendecirnos Con su presencia Solo hay que creerle Obedeciendo Su palabra La presencia De Dios Va a administrar Nuestra vida Observe Hay un ambiente Y yo le llamo A esto Atmosfera Es una forma De manejar Nuestra vida En ese aspecto Y observe Lo que dice Salmo 127 Verso 2 Pierden El tiempo Ustedes Que se levantan Temprano Y se acuestan Tarde Para comer Un pan Conseguido Con sufrimiento Porque Dios Da a quien ama Aún Mientras duerme Que hace Nuestro padre Celestial Con aquellas Personas Que se relajan Confiando En él Y que toman Una actitud De fe Optimismo Y se recuestan En las promesas De Dios Que no permiten Que su vida Sea perturbada Por situaciones Descompuestas Que creen Que ocurre Tienen reposo Pero la ansiedad Trae óxido A la vida Como se oxida Al hierro La gente Que vive Ansiosa Descontrola Su sistema Y no es Efectivo En su labor Y eso elimina La salud Hace que la enfermedad Entre por portones Y hemos encontrado Personas Que provocan La enfermedad Por causa De esa Desesperación Pero la presencia De Dios Hace que la gente Duerma Reposadamente Y prospere Mientras duerme La gente Que es prosperada De esa forma Aprende a vivir En el mejor Estilo de vida Vamos a cerrar Nuestros ojos No 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 Gracias por ver el video.